Para todas las madrecitas les canta Ashley, Roxana y Adrenalina Mi madre linda, una madre es fuerte y frágil Fuerte para defenderte y frágil Cuando los hijos la angustian Mi madre linda, una madre es fuerte y frágil Fuerte para defenderte y frágil Cuando los hijos la angustian Mira a sus ojos, eres un ángel linda y buena Te da todo de sí, amor, cariño Sin pedir nada, cambio Mira a sus ojos, eres un ángel linda y buena Te da todo de sí, amor, cariño Sin pedir nada, cambio Amor de madre es incomparable Amor de madre es algo sublime Que viene de Dios, que viene de Dios Amor de madre es incomparable Amor de madre es algo sublime Que viene de Dios Madrecita linda, ha pasado el tiempo y lloras Con los brazos abiertos Siempre, siempre me estás esperando Gracias, Adelia Delgado Montes Por darme la vida Mi madre linda, una madre es fuerte y frágil Fuerte para defenderte y frágil Cuando los hijos la angustian Mi madre linda, una madre es fuerte y frágil Fuerte para defenderte y frágil Cuando los hijos la angustian Amor de madre es incomparable Amor de madre es algo sublime Que viene de Dios, que viene de Dios Amor de madre es incomparable Amor de madre es algo sublime Amor de madre es algo sublime Amor de madre es incomparable Amor de madre es algo sublime Que viene de Dios, que viene de Dios Amor de madre es incomparable, amor de madre es algo sublime Que viene de Dios, que viene de Dios